DJ Flow Crándome la vela Negrita para andra ve la vela Pa' que Pararontale a mis sombreros En el perió que le basta Pregúntale a mi tonero Él te dirá la verdad La grada, aquí que vas Es el ser y lo que le da A que no me quema 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 ¡Toma, toma! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas, guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana, los damas nos llenan, el acero y el pan Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana La sangre y el alma, con los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, en todos los colores de mi pan Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, en todos los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma, en todos los colores de mi pan Yo cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo, que sigo viviendo, contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida, contigo Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo Pues todos estamos, contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores, contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el trabajo Unido el deporte Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur Toma A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Me uniré en la tierra contigo Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde lindo es mi torica preferido morir Le voy a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Hermosas sierras Rizueñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma y humilde por tradición Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Rijas montañas Hermosas sierras Hermosas sierras Rizueñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú D.J. Fértiles D.J. Fértiles D.J. Fértiles